Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasket.com, su espacio Domenbasket Live en este domingo 23 de enero del año 2022, como siempre, con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones, tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en la continuación de la Let Plata Española, Jason Montero, 10 puntos, 10 rebotes, 4 recuperaciones en la derrota de Mollé Vázquez, 80 por 71 ante Albacete. Llegando a la Total League de Luxemburgo, Gerón Frín, 23 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, más 27 de valoración en la derrota del Contén, 85 por 92 ante Esparta. Pasando a la NCAA, el jugador de ascendencia dominicana, Zavir Wheeler, 17 puntos, 4 asistencias, más 15 de eficiencia en derrota de Kentucky, 80 por 71 ante Auburn. Otro encuentro en la NCAA, Joel Soriano, 7 puntos, 14 rebotes, más 13 de eficiencia en derrota de St. John, 60 por 66 ante Seton Hart. Kobe Brea finalizó con 11 puntos, 2 rebotes, más 8 de eficiencia en la apretada derrota de Dayton, 50 por 49 ante Joel Mason. David Jones tuvo 9 puntos, 5 rebotes, 3 recuperaciones, 3 lances bloqueados, más 7 de eficiencia en derrota de Deport, 60 por 47 ante Creighton. En la Liga Overtime, Jan Montero, 18 puntos, 8 asistencias, más 22 de eficiencia en derrota de su equipo en partido Inter Escuadra. El Jay Figueroa en la NBA G. Lee, 24 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias, más 25 de eficiencia en derrota de Santa Cruz Warriors, 117 por 113 ante Oklahoma City Blue. Llegando a la NBA, jugador Domen Vázquez de la jornada, Cris Duarte, con su producción de 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, más 15 de eficiencia en la derrota de Indiana Pacers, 113 por 103 ante Phoenix Suns. Su espacio, Domen Vázquez Lai, llega diariamente gracias al auspicio de Ebet, pronósticos deportivos, y a nuestros amigos diseñadores gráficos de Ebet Graphic. En partido que concluyó temprano en la mañana, en el día de hoy domingo, Ángel Delgado, 14 puntos, 9 rebotes, más 19 de valoración. En triunfo del combinado de Bilbao Vázquez, 71 por 88 ante Cosur Betis. Por los derrotados, Eulis Vázquez, 3 puntos, 5 rebotes. Mike Torres, 2 rebotes, 1 asistencia en 10 minutos accionados. Un servidor les espera mañana lunes a partir de las 12 del mediodía, en una entrega más de su espacio, Domen Vázquez Lai. Bendiciones.